Gracias, señora Presidente, señores y señoras legisladores, muy buenas tardes con todos. Quiero empezar esta tarde repitiendo las frases del Presidente Alfaro, todo menos la dictadura. Y de eso se trata este proyecto de resolución que finalmente, señora Presidente, señores legisladores, hemos acordado un texto unánime de reconocimiento y respaldo a la decisión del Presidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, de reconocer, de reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Dios quiera, Dios quiera que esta dictadura fratricida termine hoy mismo. No puede ser que un gobierno que está lleno y manchado de sangre quiera mantenerse en el poder a cualquier costo, y es más, matando todos los días a más y más venezolanos. Ya no es la América Latina la que ha reconocido únicamente el gobierno interino del Presidente Guaidó. Es el mundo entero. Es la Unión Europea. Es el Parlamento Europeo. Somos todos los que queremos ser libres y demócratas en el mundo, que reconocemos del nuevo gobierno, como una salida justa, humanitaria, democrática, para que ese país, otrora, un país rico, una gran nación, recupere la libertad, recupere la institucionalidad, recupere la democracia y recupere una vida digna. No voy a hacer referencia a algunos datos que les di la semana pasada en mi intervención respecto al desastre y a la incapacidad que ha tenido el gobierno del expresidente Maduro, dictador, en la conducción del pueblo de Venezuela. Les había referido que la producción petrolera bajó cuando llegó el Presidente Chávez de 3 millones de barriles al día a 900 mil, hoy 500 mil barriles. Hoy 500 mil barriles. Y la proyección de la inflación que había referido como el dato de 1 millón por ciento al año la inflación en Venezuela, señores asambleístas, señora Presidenta, la inflación proyectada para Venezuela para el año 2019, agárrese duro, agárrese duro del asiento, es de 10 millones por ciento, ya no es de un millón por ciento, es de 10 millones por ciento. Esto no puede continuar porque esto es la destrucción de toda una nación que hoy no tiene que comer, que hoy no tiene medicina, que hoy no tiene esperanza de vida. Estos números son una barbaridad. ¿Y esto es lo que quiere mantener el dictador Maduro? No, de ninguna manera. Por eso el día de hoy, señora Presidente, señoras y señores legisladores, esta Asamblea Nacional, democrática como es, libérrima como es, quiere también mandar una señal clara y positiva al mundo. El respaldo a la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocer, de reconocer al presidente interino de Venezuela, señor Juan Guaidó. Señora Presidente, pido por secretaría, que se dé lectura al texto final unificado para que podamos aprobarlo. Y mociono, señora Presidente, que se vote este proyecto de resolución. Señora Presidente, señores y señoras legisladores.